La Praza Mayor fue el escenario esta mañana de una concentración de repulsa por el triple asesinato cometido ayer en Valga. Los miembros de la Corporación Municipal guardaron un minuto de silencio en memoria de las tres víctimas. El autor del triple crimen, José Luis Abetalafuente, ingresó hoy en prisión. En lo que va de año, esta lacra social se ha cobrado la vida de cinco mujeres en Galicia. En España van ya 41 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2019. Ya se superan las mil víctimas desde el año 2003.